Buen día, mi nombre es Juan Bete, ante todo queremos darle las gracias a la gente del municipio de Maipú que nos ha recibido en la mañana de hoy para poder realizar en forma conjunta esta acción que tiene como finalidad una campaña de educación y concientización vial que está dirigida a todo el público en general, a todo el ciudadano, a todos los que están paseando o transitando la Autovía 2 con distintos destinos y es uno de los programas que empezamos en el año 2017 con Secaitra de llevar a toda la provincia de Buenos Aires esta campaña, valga la redundancia, de educación y concientización vial ¿Cuál es la finalidad de esta campaña? Generar conciencia, mayor educación en el ciudadano respecto de cuestiones básicas y no tan básicas que hacen a la conducción y al uso de la vía pública, ya sea conduciendo vehículos como peatones como ciclistas, como motociclistas y la intención de esta campaña es ni más ni menos que evitar muertes en nuestro país y lesionados. Así que esto lo empezamos a desarrollar en el año 2017, venimos caminando un montón de localidades de la provincia de Buenos Aires y con mucha aceptación por parte de las autoridades como por parte de los ciudadanos. Entendemos que la concientización y la educación vial es un eje fundamental para lograr erradicar las víctimas y para prevenir los hechos, los siniestros o los accidentes viales. No solamente la fiscalización es una herramienta que va a llevar a que esto ocurra en un mediano plazo sino que es parte ineludible tener una campaña en forma permanente y sostenible que trabaje sobre los pilares que ni más ni menos es el respeto por la vida propia y por la vida del resto de las personas que hacen uso de la vía pública. Así que una vez más, las gracias a las autoridades locales por comprometerse con este desafío que tenemos todos los argentinos y la provincia de Buenos Aires con la gran cantidad de población que tiene y de circulación propia e interjurisdiccional, desafortunadamente eso genera también una alta tasa o índice de hechos siniestros o accidentes viales. Así que entendemos desde CAITRA que en forma conjunta el Estado y los privados trabajando esto de manera sostenible vamos a poder lograr el objetivo común que es la erradicación o la disminución de víctimas fatales en hechos siniestros o accidentes viales. Muy contentos de esta visita, de esta campaña de concientización y educación vial que está llevando a cabo CAITRA y la provincia de Buenos Aires. Maipú sabemos que no es ajeno a los problemas que sufre el tránsito, tenemos una franja muy importante de ruta en nuestro partido, en una de las rutas más importantes que tiene el país, que sabemos que año a año lleva hacia lo que es la costa atlántica un gran número de los turistas que parten desde los distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y del país, ¿no es cierto? Entonces valoramos muchísimo la presencia de ustedes aquí, ayudándonos a difundir. También el municipio viene trabajando desde hace algún tiempo en distintas cuestiones como son la prevención y la concientización vial en todo lo que es nuestro partido. Sabemos que se han llevado adelante distintos tipos de controles y desarrollo de charlas y demás en el tránsito, así que este aporte que hoy ustedes nos vienen a brindar es realmente muy bien recibido y reiteramos el agradecimiento para con ustedes nuevamente. Mucho gusto, yo soy Martín Gizanov, soy director de Secaitra, director de coordinación. Uno de los directores de Secaitra, mi labor es coordinar la tarea de los demás. Secaitra no es una empresa, como a veces algunas personas creen, sino que es una cámara. Lo que hace es nuclear empresas. La mayoría son pymes argentinas que hacen desarrollos de tecnología, por ejemplo, los cinemómetros, los equipos que miden la velocidad a la que circulan los vehículos. Estas empresas son nacionales y con mucho esfuerzo van innovando su tecnología. Y muchas veces no están en condiciones de coordinar un trabajo grande como es procesar las infracciones de toda la provincia de Buenos Aires o toda la capital federal. Y ese es el rol que tiene la cámara. Nosotros que nucleamos a las empresas, algunas tareas comunes las hacemos desde la cámara. Argentina es un país con altos índices de accidentes viales por habitante o por automotores. Analizar es una forma muy antipática, pero más o menos efectiva de mejorar la situación. En los lugares donde hay cinemómetros la gente baja la velocidad. Y por eso se ponen carteles avisando. Esta ruta está controlada por radares. Y la gente efectivamente baja la velocidad y también disminuye los accidentes. Pero eso es solamente una parte de la solución. Es castigar al que no cumple. Y la verdad que los argentinos somos expertos en eso. La otra parte es crear conciencia. Es explicarle a la gente que si todos nos condujéramos con un poco más de prudencia, un poco más de respeto por el prójimo y por las normas, habrían menos accidentes, se perderían menos vidas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Es una actividad que este año ha emprendido Secaitra en toda la provincia de Buenos Aires, en por lo menos 60, 70 municipios. Y la única finalidad es difundir entre la gente estas ideas de actuar con prudencia. También tenemos algún material impreso, manual para primeros conductores, un tríptico con consejos para salir a la ruta y una hoja sueltita para designar un conductor cuando van a una fiesta, una persona que no tome alcohol y que sea el conductor designado y que se identifique con una pulserita como la que yo tengo de papel, de modo que los que lo acompañen no lo tienten a que tome alcohol. Y de esa manera tratar de prevenir accidentes. Bueno, estamos trabajando en conjunto, por suerte tenemos mucho apoyo de las autoridades locales y esperemos que esto sea, aunque sea un granito de arena, que contribuya a mejorar la situación vial de la Argentina. En términos generales, la aceptación es buena, escuchamos comentarios cuando le hacemos entrega de la documentación y de la información a los ciudadanos. Qué bueno, qué bueno que solamente nos encarguen de hacernos multas, porque esto lo hacemos en conjunto con tránsito, transporte o licencias de conducir de los municipios y nos acompañan como en el día de hoy, agentes locales en la campaña. Entonces, es algo que la gente dice, qué bueno que no solamente nos infraccionen, nos sancionen, sino que además nos den información, nos ayuden a educarnos, como dijo Martín, y a crear mayor conciencia. Así que la aceptación del ciudadano es buena, en raras excepciones escuchamos algún comentario fuera de lugar, pero quién puede estar en contra de la defensa de la vida y de que no haya o haya menos víctimas fatales en nuestras rutas, en nuestras calles. Así que afortunadamente los ciudadanos lo toman bien. Esta es una acción que estamos realizando en el día de hoy, después tenemos otras localidades que visitar por la tarde y en el fin de semana, así que de momento en el día de la fecha es esta. Como estábamos conversando hace un rato, tenemos otras actividades que vamos a estar desarrollando a lo largo del año. Estas actividades son iguales o más ambiciosas todavía y van a estar focalizadas, por ejemplo, en los estudiantes del ciclo secundario, quinto y sexto año, que son los aspirantes a tener la primera licencia de conducir. Desde Secaitra hemos desarrollado un programa para este perfil de ciudadano. Tenemos una carga aproximadamente de unas dos o tres horas que se van a dar charlas en colegios. Estamos aportando también simuladores viales y tecnología para que puedan diferenciar lo que implica conducir un vehículo bajo la influencia del alcohol o bajo la influencia de una droga. Desde Secaitra estamos muy firmes trabajando en generar conciencia para que la gente no conduzca bajo la influencia del alcohol, que es una droga legal, y menos bajo la influencia de drogas ilegales o drogas legales, como es el caso de algunas que están específicamente prohibido el hecho de conducir un vehículo por los efectos que tienen las drogas. Y como les decía, eso lo vamos a hacer con el ciclo secundario. Y después también tenemos un programa con una carga horaria también importante, que nuestra idea es concentrar y regionalizar capacitaciones a los agentes de tránsito. Pero esas son actividades que vamos a empezar a desarrollar a partir del mes de marzo. Ahora estamos concentrados más en lo que es la campaña de verano, la campaña estival, y bueno, creo que con eso tenemos bastante para caminar toda la provincia de Buenos Aires.